Recoña, recoña, bienvenida a las lindas chicas, las lindas mujeres No me importa, no me piense la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera La gente brinca y salga Una histeria, histeria ¿Dónde está la mujer soltera? No me importa, no me importa La gente brinca y salga No soy ser tuya ¿Con quién hablo, confesando, con quién ando? ¿Hay que me importase mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Qué hay así, yo? ¿Qué hay así? Me vale lo que piense la gente Me pierda la gente o solas Si sí me vale lo que piense la gente ¿Quién eres tú? Si mi vida soy Dónde no te vas, no te va a caer ¿Qué es lo que piense la mente? ¿Qué es lo que piense la mente? Vamos, vamos, por favor ¡No nos montemos en la mesa! ¡No nos montemos en la mesa! Seguimos con la hora loca y loco, pasídala.